A pocas horas en el Alto Manhattan, en un bandereo, la verdad es que no sé si es la fibra sina o no sé lo que le da Josefina, si le da también como le daban a Tito Trinidad, una sopa de cabeza de mero. Adelante, adelante, doctor Yomar El Polanco, ¿cómo se siente? Estoy feliz siempre contigo en tu programa, con tu gente. Feliz camino a Patterson, a otra actividad que tenemos esta noche. Nos descansamos porque queremos ser el diputado de todos los dominicanos en el exterior de la demarcación número uno. Estamos feliz y contentos porque la gente así lo recibe, así nos lo deja ver, está entusiasmada y claro que sí, estamos bien y nuestro posicionamiento está cada día mejor. Vamos a ganar con Aguiar y gracias a usted por su apoyo, a toda su gente, por su voto. Bien, vamos a hablar un poco, doctor Yomar El Polanco, sobre su recorrido en ese tour que realizó en la República Dominicana. ¿Cuál fue la experiencia que el calor que lo vimos en varios medios de comunicación es importante del país y que tienen incidencia aquí en el exterior? Adelante sobre esa experiencia de ese tour en la República Dominicana. Dice, visitamos más de 30 medios de radio y televisión, los más impactantes para la diáspora y para la República Dominicana simultáneamente. Y el objetivo era pedirle a nuestra gente en el pueblo dominicana que llame a sus familiares en la diáfora y los motive a votar. Porque queremos que la gente vote el 19 de mayo para que no nos vuelvan a imponer esos candidatos malos, esos candidatos fantasmas, invisibles. Y así mismo lo logramos, recibimos llamadas de todos, en todos los programas y todas las llamadas. Así fueron todas espontáneas a favor de nuestra candidatura y de nuestra persona. Y cuando regresamos salimos del avión y vinimos a celebrar ahí con el fachá en la 181 y San Nicolás. Ahí está el fachá desafiándome a bailar y usted sabe que yo me muevo. Le di para allá, la gente loca con ese video, lo hicieron mirar. Más de medio millón de personas en menos de dos horas vieron ese video. Y estuvimos también en Alofoque y en menos de una hora Alofoque ya tenía medio millón de vistas. Entonces nosotros seguimos haciendo noticias y la gente sigue interesada en lo que hacemos. Estamos celebrando ahí el Día de la Tierra, del planeta Tierra, por un planeta sin contaminación. Y ahí yo te ve como pachá delante del público me puso ahí y lo bailamos. Pero el caso que no es solamente estamos bailando por bailar. Estamos contentos, estamos agradecidos del público. Estamos en los bandereos en las esquinas de Nueva York, de Brooklyn, del Bronx, Manhattan. Y la gente, todo el que pasa en carro o a pie o en motocicleta nos saluda, nos conoce. Algunos dicen es el que canta, otros dicen es el que baila. No, es el doctor de la fibra. No, ese es nuestro candidato, es el que va a ganar. Todo eso me llena de tanta emoción. Mira, ahí estuve con Bolívar Balcársel en una reunión en la casa de doña Carmen Rojas, una superlíder de años. El liderazgo sólido de la diáspora sigue al lado de nosotros, doctor Aguiar, hermano Aguiar. Usted sabe cómo yo he tratado siempre de que esta diputación sea un resumen de todo el liderazgo de la diáspora, de la gente que conoce y que tiene el deseo de tener una comunidad en el exterior pujante, vibrante, vanguardia, reconocida y valorada. Y no estimamos ningún esfuerzo para lograrlo. Por eso tuvimos una tarde completa, enterita, bebiendo café y con Bolívar Balcársel. Oye, cuánto aprendí con ese señor. Esa es una enciclopedia humana. Y vuelvo y le repito, ahora vamos por el New Jersey Ten Pikes, camino a Patterson, New Jersey. Doctor, estuve la gente... No sé si usted vio el debate... Sí, señor. ...porque usted tiene tiempo para todo. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho histórico y la cual Canal América formó parte, nosotros, en la parte de ese debate entre los candidatos a senadores y presidenciales y presidenciales del país? ¿Su opinión, doctor? ¿Cuál es su opinión sobre este hecho histórico? Bueno, eh... ...de que nuestro canal... ...el canal... ...que es muy feliz... ...ver cómo nuestro país, la democracia está avanzando. Sí tengo una crítica a los productores y a los participantes y a los candidatos presidenciales, una crítica constructiva. Fuera bueno que cuando algunos de los participantes hable cosas fuera de la realidad o lo podríamos decir mentiras, ya sea queriendo o sin querer, al final del debate hagan lo que hacen aquí en Estados Unidos. Tenemos que copiar esa práctica. Se dice Biden habló tanto y tantas fueron mentiras. El Trump habló tanto y dos cosas fueron falsas. Hay que desembacarar a algunos de los candidatos que sabiendo que están hablando mentiras y están confundiendo a nuestro pueblo. Pero en lo general fue una buena práctica y fue bueno que el pueblo tuviera la oportunidad de ver a cada uno de cada área, diputados, senadores, Santiago, capital y candidatos presidenciales, debatir y ver la capacidad de cada uno de ellos y su forma de pensar, su forma de actuar, mirarle los ojos, mirarle los labios, porque hay que leerle los labios a la gente, mirar su semblante cuando habla, mirar qué sincero es, mirar sus actitudes, todo eso es importante. Así que un aplauso a los dominicanos y a la democracia. Pero me gustaría ver al final. Gracias, doctor. Raco, excelente, excelente. Yo creo que se hizo historia después de ese abrazo que se dieron los candidatos presidenciales. Tremendo, tremendo. Yo creo que se les mandó un mensaje y es el mensaje que Pedro Joaquín Aguiar y el doctor Yomar Polanco, alrededor de cinco o seis años que hemos tenido esta amistad, hemos respetado y valorizado cada cuadro en su parcela y no hemos ligado la política con lo personal. Y eso me llenó de satisfacción porque siempre he dicho que si el profesor Juan Bosch, el Joaquín Balaguer y Peña Gómez hubiesen tenido esa unidad personal para beneficio de la República Dominicana y hacen un proyecto de nación. Hoy hubiesen tenido una mejor República Dominicana, pero el pleito, la enemistad entre ellos no trajo lo que en verdad necesitaba ese país de ellos. Personas tan inteligentes y personas tan sabias. Y ahora me sentí orgulloso cuando vi al presidente Fernández, a Luis Abinader, a Abel Martínez, darse un abrazo entre ellos y mandarle un mensaje a la gente que no importa donde usted se encuentre políticamente, si la amistad está por encima de todo. No sé cuál es su opinión, doctor, sobre esto. Bueno, por primera vez lo voy a corregir, Aguiar. Perdónenme que somos hermanos y me siento con el derecho. La amistad, señor y mía, data de abril del 2014. Son 10 años que cumplimos. 10 años, claro, claro. Tienes razón, doctor. 10 años. No son 5 años. No, es verdad. Y nos conocíamos antes. Nos conocíamos antes. En los milas, en los milas cuando chiquito. Sí, nos conocíamos antes de muchachos. Pero el acercamiento de usted y mío data de hace 10 años. Hace 10 años. Es correcto. Y 15 días hoy. Y lo único que puedo decirle a Dios es gracias por ponerme en el camino a un hombre como usted. Y yo lo que trato de ser un reflejo suyo, porque usted es un caballero con todos, con los amigos, con los adversarios, y como su programa lo dice, usted es un hombre que sostiene la verdad hablada y es muy poca las veces que uno consigue una persona hacia su lado. Por eso yo nunca quisiera perderlo. Que Dios lo bendiga siempre y que Dios bendiga esta amistad de por vida. Amén. Gracias, doctor. Y recíprocamente con usted. Vamos un pequeño corte comercial, doctor. No se me mueva, que hay muchas cosas más que tenemos que hablar. Adelante, adelante, producción. Pues bien, producción. Vamos inmediatamente con lo que está acabando en YouTube, en la red y por todas partes. Adelante, adelante, producción. Jomare Jogano, Jomare Jogano. En Massachusetts, Jomare Jogano. En Nueva Jersey, Jomare Jogano. En Pennsylvania, Jomare Jogano. La Jomare maníata en cada rincón. Con Jomare. Diputado ganador. Jomare Jogano. Jomare Jogano. Jomare Jogano. Jomare Jogano. En Washington, Jomare Jogano. Con Lico. Jomare Jogano. Jomare Jogano. La Yomare maníata en cada rincón Con Yomare, el mejor Yomare yagalú Yomare yagalú Yomare yagalú Yomare yagalú Ganan Virginia y Carolina del Noreste Bueno, ahí está la circuncisión entera